¡Suscríbete al canal! Con esta canción que fue a matar Tratamos una dejo Salir a bici, le salimos una canción A veces el miedo Te hace dudar Pocos segundos Antes de saltar Y si no hay que hacer un chino A mamá Estoy comiendo nervios conmigo No, no, tranqui No, no, tranqui ¿Se acertó así a parar? A lentito Para ti, todo suces ¡No lo vi! Me mojó todo El coche está El coche está Se acercó Si cada labrima te hace más fuerte ¡Prosiga por más de 6 kilómetros! Si ve que el pueblo no frena, ¡lárguese! Te voy a poner esos camiones que te pisan. Está siendo un poquito rápido aquí. Y ya está. a ver que te toco una vieja media amarga un chabón renegón a una linda chica vamos a ver apache que sacó la mano un terrible gordo de olor me parece que le dimos cualquiera saco fijate que te dimos un montón de plata no sabemos como es está aprendiendo viste gracias blanco por la pureza la honestidad me quisiste currar te sentí cómodo patito? si tengo un autito de la derecha que no se que hay los espejos están todos cómodos? si tenes el dominio de lo que viene atrás? si a ver que vino atrás? un camión a un auto rojo un auto gris chévere muy bien te sentí en agua con el tráfico papá muy bien muy bien esa E que está en el medio de este canal la E que está dibujada en el medio del carril significa emergencia si escuchas una girena tenes que despejar el carril de emergencia está lleno de atrevidos iguales eso es gracias voy a esperar el carril de box para acá que hago? grito? pisa y tiré a la derecha bueno acá entra y frena frena más más bueno no le apretes mucho al tipo este eso me quedé ahí acá lo pasas atrae y le grito respetando las dos manos acá bien resuelto soberontutoriales.com acá está la obra nueva que hicieron la carrera de Richelli al mantenerte bien a la izquierda el de atrás entiende como un señal de que vos vas a hablar a la izquierda entonces no intenta pasarte le da la seguridad que te pueda pasar por el otro lado en tal caso acá vamos a cruzar por el metro cuidado sin pisar a nadie ahora se agarra una rotonda a la izquierda mantenemos esta mano casi a la mitad vamos a ir a la rotonda y después le vamos a la derecha le hicieron un marcadito le hicieron un shopping ahí en el metro la atención del metro está muy bonito vamos a venir con Gladys para visitarlo porque nosotros viviendo en una provincia no podemos visitar estas cosas pero vamos a visitar solamente costas y una de las y no tenemos que ir a dormir y la feria de los monoblogs y la feria de los monoblogs claro porque vivimos en monoblogs hemos puesto muy humildes muy pobres acá en capital también no hay pobres pero acá ¿sabes como le llaman los pobres? acá en capital le llaman lincheras allá le llaman vecinos acá en capital cuando ven un lincheras le acercan una moneda un sanguchito allá en capital le roban la gorra y el saco ¿qué opinás? ya están verdes ya están verdes ya están verdes ¿qué hago el motoquero? no, 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 no estrellá mucho los motoqueros son de terror de terror de verdad si, si, si te meten abajo las ruedas se te enroscan en la válvula de la cámara y gritan de ahí no me viste te dicen y vos le tenés que decir si también si, si lo que me pasa es que querías llevarte una vuelta en ruedas jajaja lo que dios no perdón como sigue eso a ver el tiempo para esta jornada y también para lo que resta de la semana seguimos con más canciones seguimos con Isantico vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poco nomás se choca de frente con esos camiones mirá que son duros eh es dura dale hijo montат sea solo si sí no hay muchas voy a ver pero